¿Qué pasó en su dedo? ¿Es también de producción? ¿Algo le hicieron? Sí, lo que pasa es que pasó una falta de compañerismo. El tipo ese con el que estoy grabando me caló así, me hizo y me metió en... ¡Cuiden más a los compañeros, por favor! ¡Tienes que cuidar más a los compañeros! Te lo jalé porque lo tenías adentro. Pues sí, pero me lo lastimaste. Tienes que cuidar a los compañeros. ¡No importa! ¡No importa! ¡Que siga la escena! ¡Que siga la escena! ¡No importa! ¡No lo hice yo así! ¡Sí! ¿Y le hice así? ¡No le hice así! ¡No le hice así! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, el putazo que me fijé! ¡Ay, no, mamá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Alcol, alcohol, alcohol! ¡Buenos días, amigo! ¡Él estaba testigo! ¡Amigo! ¿Cómo le hizo la actriz ayer que se puso al... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Apenas ahí actuó! ¡Apenas ahí! ¡Dice que fui muy mamona! ¡Muy mamona! ¡Muy mamona porque... ¡Ay, niñas! ¡Por favor! ¡Cuíden a sus compañeras! ¡Pues sí! ¡Yo te cuivo aquí cuando te di el culatazo! ¡Ay! ¡Ya se andaba muriendo así! ¡Ay! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡A ver cómo mereció! ¡Este! ¡Sí, me duele! ¡Mira! ¡Ay! ¡Toda la putería detrás de ella! ¡Ay! ¡Estás bien! ¡Estás... ¡Ay! ¡Que siga la escena! ¡Estás bien! ¡Pero tengo una gran productora que me chica y me consiente! ¡Ella es la única! ¡Sí! ¡Porque tengo un día en el caballo! ¡¿Qué le pasó?! ¡¿Qué le pasó?! ¡¿Qué le pasó?! ¡Ay, qué mamona! ¡¿En serio?! ¡Que siga la escena para que todos dijeran! ¡No! ¡Mames! ¡Qué profesionalismo! ¡Qué profesionalismo! ¡Después de su cara! ¡Pero su cara cómo la tenía! ¡Yo eso sí se lo dije! ¿Cómo tenía su cara en la escena? ¡Ay, no! ¡Jamás! ¡Ya de mamonas! ¡No mames! Estaba súper enamorada de ti, güey. Era la cara de... Pues parecía que te estabas metiendo algo que no te gustaba a la boca, ¿verdad? Esto es bullying, ¿eh? Esto es bullying laboral. ¡No, no! ¡Que se ponga otro putazo! ¡Yo que lo recree! ¡A ver! ¡Eh! ¡Poncho! ¡En el video, Poncho! ¡Te voy a decir una cosa! El Moe se dio un putazo más... ¿De dónde se cayó Moe? ¡Más fuerte de ahí! ¡Era como perro! ¡De ahí! ¡Y no dijo nada! ¡No dijo nada! ¡Es porque Moe está corrioso! ¡Quién no vino a consentirle! ¡Nadie! ¡Ya te hicieron corriente, güey! ¡Se madreó! ¡Cuántas costillas te madreaste, Moe! ¡No, hombre! Pues era una putiza que todo hinchado y acá... ¡Venga, nomás tengo una buena! ¡Qué humo! ¡Eh! ¡No! ¡Mira su mamada! ¡Mira su mamada! ¡Mira su mamada! ¡Por la que se andaba desmayando ayer! ¡Mira! ¡Por la que corrieron a las dos muchachitas! ¡Ah! ¡Mira su mamada! 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 ¡Ay, mi dedo! ¡Ay! ¡Ya me cogí! ¡Que me salió un uñero, oigan! ¡Mire! ¿Cuál uñero? ¡Un pellejo! ¡Un pellejo! ¡Y me lo arranqué así! ¡Y entonces no sé qué chingas me pasó que ya está hinchado el dedo! ¡Mira! ¿Se lo infectó? ¡Se lo anda metiendo ya sabes! ¡Está hinchado! Y entonces este... ¡Ay Dios! ¿Le hago así? ¡Ay! ¡Me duele! ¡No! ¡Babosa! ¡Ay! ¡Que siga la escena! ¡No la corten! ¡No la corte hermana! ¡Nos!!! ¡Y adesso metmo un arco nuestrocororok! ¡There está en la parte como, la corte Если no lo trabaja todo está con los, es posiblemente! ¡No se mete en el área antes de todo lo queue, ya意リueve ¿Diamo tiene el pie! ¡Papalte el pie de las?